Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes y hoy hablaremos acerca del tambaleante proceso de la derecha latinoamericana vale señalar que derecha e izquierda se identifican porque derecha es la mano con la que nosotros escribimos la mayor parte además la mano con la que nos antiguamos y se consideraba de izquierda aquello que no era los fieles seguidores de la santa iglesia católica pero también en Estados Unidos de la iglesia protestante porque en Estados Unidos los protestantes que eran evangélicos, mormones, etc. etc. también hacían la señal de la cruz entonces la identidad de derecha e izquierda tiene que ver mucho con las teocracias o el poder de las religiones en América Latina la derecha se identificó por supuesto siempre con la sangre azul con las realezas de Europa o los afortunados de los países anglosajones esta identidad le separaba del resto de la población a la derecha pertenecen aquellos que creen en Dios y que creen en el Dios dinero por el contrario la izquierda es una corriente que comienza a tener mucha vigencia desde comienzos de siglo la izquierda fue abarcando a toda la gente que estaba en contra del gran capital sea banquero, sean los ferratenientes, sean las personas afortunadas y fueron incluyéndose ahí indígenas, trabajadores, obreros, profesores, empleados públicos e inclusive una forma especial de la religión que es la teología de la liberación la teología de la liberación en América Latina se involucró en el poder como nosotros los médicos nos estamos involucrando en esto de la gestión del Estado que es lo que les llevó a la iglesia católica a participar de los procesos latinoamericanos de la izquierda latinoamericana un concepto nacido en un concentro de Puebla donde se propone una iglesia para los pobres ya una iglesia que se solidariza con el sufrimiento de los latinoamericanos entendamos bien que América Latina es el espacio de mayor diferencia entre ricos y pobres es un polvorín ya hay un polvorín que estalló antes que es África África ya vive ya una crisis sistémica en la que grandes olas migratorias llegan a Europa estas olas migratorias no solamente son generadas por las guerras como la guerra de Libia, el problema de Egipto sino que además son generadas por luchas étnicas estas luchas étnicas parten de complejos culturales discriminación pero sobre todo de la poca cantidad de recursos disponibles especialmente del agua entonces esto ha generado grandes olas migratorias América Latina es un polvorín por estallar pero en este polvorín por estallar la disputa es por riqueza no por pobreza como en África ¿qué es lo que sucede? en América Latina hay grandes minas de oro hay petróleo hay una gran vegetación hay maderas tropicales cobre, etcétera, etcétera una gran riqueza pesquera por ejemplo el problema es que esa riqueza pesquera es acaparada por un puñado de personas y este puñado de personas mantienen un sistema en el que se saca las riquezas naturales del país se lo devasta al país es el país del saqueo América Latina tiene países espectacularmente dedicados al saqueo México es un país del saqueo pero quizás el más antiguo país del saqueo es Perú es el país que desde la llegada de los españoles han saqueado el oro ahora sacan la madera han saqueado la pesca es el país del saqueo entonces vivimos los países del saqueo el saqueo es llevado a cabo por gente latinoamericana pero además por empresas como ya FRIED que saqueó Centroamérica y actualmente hay muchas empresas que saquen el petróleo saquen el cobre y estas empresas no quieren pagar impuestos porque una de las condiciones fundamentales de su presencia en América Latina han sido disponer de mano de obra barata pagar malos salarios y luego no pagar impuestos por la riqueza que ellos adquieren y obtienen de comercializar nuestros productos cuando América Latina les dice señores queremos reducir queremos compartir queremos que paguen impuestos inmediatamente los gobiernos han sido tumbados esto ha llevado a una guerra civil en Costa Rica por ejemplo donde se le dijo el United Free tiene que pagar impuestos entonces United Free levantó al ejército el ejército se fue con el pueblo el pueblo le ganó al ejército y por eso Costa Rica no tiene ejército no pasó lo mismo en Colombia donde el ejército pues acabó con la población y la población herida disminuida afectada creó una guerra civil que duró 60 años y sigue hasta ahora este proceso del saqueo es el eje del cual la derecha se ha valido la derecha propone en América Latina el saqueo la izquierda se opone al saqueo pero que diferencia hay entre la izquierda europea marxista leninista y la izquierda latinoamericana la izquierda latinoamericana no se opone a la propiedad privada tampoco propone porque la propiedad privada era el punto de quiebre para el socialismo europeo para el socialismo marxista no podía haber socialismo si había propiedad privada pero el socialismo latinoamericano dice no la propiedad privada sí debe existir pero que debe pasar con la propiedad privada la propiedad privada tiene que pagar impuestos nadie dice que usted no tenga iniciativa nadie dice que usted no tenga bienes nadie dice que usted no se imagine no cree la riqueza nadie dice que usted no tenga esa capacidad porque la izquierda latinoamericana es consciente que el empleado público es un empleado que no trabaja bien y por qué no trabaja bien porque en américa latina los empleados públicos hacen lo que la ley les permite en cambio los empleados privados los trabajadores privados hacen lo que la ley no les prohíbe lo único que por ejemplo no les prohíbe toda actividad excepto el narcotráfico pero por ahí nos vamos es el mejor negocio que tenemos en fin por esa razón sabiendo que la imaginación humana la creatividad humana el saber qué es lo que se quiere qué es lo que se puede qué es lo que se debe hacer para conseguir algo no puede ser limitado por un jefe por un señor que es el dueño del partido y este partido que es el problema del socialismo que concentra el poder en pocas personas decide la suerte y muerte del resto de personas entonces el socialismo latinoamericano no se opone a la propiedad privada tampoco se opone a la religión es más acepta las religiones acepta el evangelismo porque hay evangelismo de la teología de la liberación evangélica y teología de la liberación católica es decir acepta religiones propone a las religiones como base espiritual pero además tampoco se opone por ejemplo a la diversidad de género acepta los gays acepta los travestis todos los que son del GLBT para el socialismo tradición eso era imposible eso era un pecado entonces esta es la diferencia fundamental pero hay una diferencia más importante todavía del socialismo latinoamericano que hay que entenderla el socialismo latinoamericano lo que procura es evitar el saqueo especialmente de los recursos no renovables por ejemplo el petróleo el oro el cobre de los recursos que se pueden agotar la pesca la madera y procura protegerlos pero además si se los va a sacar que se pague bien por eso y que las empresas paguen impuestos si van a ganar mucho dinero que paguen que no se coman toda la manzana ellos solitos la segunda cosa que propone el socialismo latinoamericano es el estado competidor no quiere la educación solo estatal como el estado socialista ok queremos que esto educación estatal educación religiosa educación privada vamos a competir veamos cual es el mejor es decir es el creador de un estado competidor y por qué es necesario el estado competidor para evitar los monopolios porque si no si tienes un estado en el que solo prima la empresa privada ellos se agrupan entonces la asociación de camioneros deciden poner una tarifa la de buseros deciden poner otra tarifa los arquitectos ponen otra tarifa los industriales ponen otros precios los y cada cual quiere poner llevar el agua su molino porque se crean los gremios que en lugar de competir deciden el contubernio en su favor para romper el contubernio para romper el monopolio el estado propone competir ok ustedes van a construir hagan viviendas ustedes yo también hago viviendas ustedes tienen un banco yo también tengo un banco ustedes tienen y tratamos de competir con las mismas reglas pero que diferencia hay entre el estado competidor con el estado con la propiedad privada el estado dice muy bien en teoría ahí viene el gran problema es que el estado va a seleccionar y dar oportunidad a los mejores para trabajar en las empresas públicas pero sucede el gran problema de que el estado no coloca a los mejores para trabajar en las empresas públicas o en los servicios públicos etcétera etcétera coloca a todos los que le ayudan al candidato a ganar la campaña entonces se llama el botín de cargos públicos cuando caemos en el botín de cargos públicos entonces los peores se apropian del estado porque para llegar a un cargo público no se necesitan méritos se necesita compadrazgo cepillaje ser ladino ser pícaro lo que vivimos en ecuador en este momento quien está ocupando los cargos públicos el gobierno dijo no voy a contratar a ninguna persona porque estamos en austeridad mintió como es costumbre es política del estado ecuatoriano mentir vivimos una cosa especial ciertamente vivimos las capacidades especiales tenemos un presidente con capacidades especiales tiene un problema de movilidad pero ha desarrollado una capacidad especial ¿cuál es la capacidad especial que ha desarrollado el presidente? la capacidad especial de engañar de mentir fue tan excelente que durante 10 años logró engañarle a León a Rafael Correa un hombre que era menticuloso pero brillantemente le logró engañar hoy ya engaña a todos nosotros contrata sus seguidores entre paréntesis que nunca fueron seguidores solamente son gente que se le ha arrimado con la oportunidad que él les brinda y ha sacado a los que estaban antes por Correa con la mentira de que los cargos públicos no van a ser sustituidos que la gente puede renunciar se irá pero que no se va a contratar a nadie pero no se hizo eso se mintió nuevamente vivimos la mentira entonces la derecha tiene esto entonces la derecha latinoamericana tiene unas características hay derecha que ganó legítimamente las elecciones argentina chile colombia perú y están en el poder porque están ganando elecciones hay gobiernos que ganaron el poder de manera ilegítima mediante trampa brasil y ecuador todos se utilizaron la traición hay gobiernos que tienen la derecha porque encima tienen una presión militar caso de paraguay caso de honduras y hay gobiernos que no han logrado ser derrocados como por ejemplo venezuela bolivia nicaragua el salvador que mantienen una tendencia hacia el nuevo socialismo latinoamericano que ya les explicamos cuál es la diferencia con el socialismo marxista bien con eso concluimos muchas gracias